Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Allá mismo en Aguascalientes, ocho estudiantes de secundaria resultaron intoxicados. Al parecer consumieron pastillas psicotrópicas que les vendió una compañera. Cada uno de los adolescentes de entre 12 y 14 años de edad consumieron por lo menos 10 pastillas. Tres de ellos tuvieron que ser hospitalizados y se les reporta afortunadamente esta vez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Gracias.